Música 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 ¡Bomba Free! ¡Exactable! ¡Unión de resistimiento a su disposición! ¡Unión de resistimiento a su disposición! ¡Un juego está tomando un juego! ¡Un vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Un clave de resistimiento en nunca en el aire! ¡Han tomado una onda! ¡Un golpe de resistimiento en nunca en el aire! ¡Un enemigo está tomando C! ¡Un enemigo está tomando C! ¡Han tomado cáncer contra ataque! ¡Un vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Tenemos el objetivo Berta! ¡Un enemigo está tomando C! ¡Han tomado una onda! ¡Un enemigo está tomando 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 una onda! ¡Gracias! 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 El enemigo está tomando B, el enemigo está tomando B. El enemigo está tomando B. Bomba Fritz X lista. Vuelo de reconocimiento finalizado. El enemigo está tomando B. Hemos perseguido B. Unión de bombardeo por Fritz X. Vamos a hacer. Aseguramos B. Vuelo de reconocimiento finalizado. Tenemos el objetivo B. ¡Bien hecho! Vamos a por el siguiente avanza. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!